Bueno chales, yo soy Albert y voy a hacer el vídeo que os prometí explicando un poco cómo me metí en este mundillo y por qué consigo tantas sesiones que ya sois muchos los que me lo preguntáis, ¿cómo lo hago? Vale, pues me gustaría explicar primero cómo me metí en este mundillo y pues a mí de pequeño no me molaban mucho los coches, así no entendía yo por ejemplo veía un coche guapo por la calle y unos como ahora no sabía ni qué modelo era, tal, como que pasaba un poco y en la ESO me empezaron a molar por un amigo que me sentaron a su lado en clase y a él le molaba mucho, entonces pues nada, hablábamos tal y como que me pegó un poco la pasión entonces me empecé a comprar revistas de coches, la revista Car y ahí me empecé a enterar un poco de lo que iba esto y pues eso, empecé a ver que había eventos de coches por el Jarama, por uno que se llama Autovelo que es bastante famoso y yo me acuerdo que en esa época iba solo como a un evento de coches al año bueno, no es como ahora que prácticamente cada fin de semana voy a uno porque es que no me enteraba de nada pues esto fue por Twitter, empecé a conocer a gente que también le gustaban los coches como yo y en plan hablando con ellos, pues quedábamos y claro, poco a poco nos íbamos enterando de más eventos que había y luego ya, recuerdo en bachillerato, todos los viernes cogíamos nuestras cámaras y nos íbamos ahí a Serrano a hacer fotos a los coches y ahí poco a poco me creé la cuenta de Instagram para pues un poco compartir mi pasión con la gente porque como veía tantos coches, pues decía, así para que los veáis vosotros también y luego poco a poco, pues después de ir a tantos eventos, subíamos las fotos que veíamos ahí en nuestros perfiles yo solo subía mi perfil y claro, poco a poco pues va ganando más seguidores y te va siguiendo gente que tiene tu misma pasión y luego claro, muchas veces cuando yo veo coches, os pensáis, este es que ve coches en todos los lados no, a mí me suele avisar, la mayoría de las veces me avisa alguien de que el coche está ahí luego claro, depende del coche que sea, si es un coche muy especial si me pilla un pelín lejos, depende del coche voy y si es un coche más normalito, si estoy cerca por la zona, me paso, si no, no por eso muchas veces que veis coches, la mayoría me avisa alguien o sea, no creéis que te da tanta suerte luego la clave, si queréis hacer sesiones, está en ir a los eventos y hablar con los dueños pero yo creo que cuando yo hablo con ellos, como ven la cuenta de Instagram que tiene tantas fotos de coches eso puede resultar un poco más fácil luego, si tenéis curiosidad, las primeras vueltas que me dieron a mí en coches de estos deportivos fueron coches de prensa que conocí varios periodistas que se dedicaban a revistas del motor y fue un Audi RS6, me parece y otro, un Porsche 911 Carrera S de Martini otro de los eventos que más contactos me ha dado fue autovelo la primera vez que fui, porque es un evento privado que si no tienes invitación no te dejan entrar pero tuve muchísima suerte fui con mis amigos, los que conocí por Twitter fuimos para allá y como había poca gente pues el guarda nos vio y nos dejó pasar pero cuando subes fotos al perfil lo ve mucha gente y te escriben yo ahora mismo cuando voy a cualquier evento siempre, si es más importante me escribe más gente pero normalmente me escribe bastante gente después de subir fotos en eventos en autovelo sobre todo bueno, otro evento importante que conocí también a bastante gente fue uno de Ferrari que se hizo en Valencia que a raíz de ahí conocí a Paco no le conocí directamente pero gracias a subir fotos a Instagram tal hablamos y es otro de los contactos por los que tengo tantas sesiones ahora de coches y luego claro, vosotros siempre veis cuando yo subo a Insta cuando hago una sesión de coches y eso y parece que estoy todos los fines de semana pero no es así y lo que no veis es que muchas veces yo intento hacer una sesión y no me sale por ejemplo, yo si hiciese todas las sesiones que quisiese hacer prácticamente sí que sería todos los fines de semana pero esto muchas veces te dicen que no o que... o bueno, no te suelen decir que no directamente sino que sí, sí, ya quedaremos tal cuando tenga tiempo o sea, que es un no y antes no me pasaba esto pero ahora cuando voy a un evento y subo una foto aunque no conozca al dueño probablemente la acabe viendo y me escriba un mensaje es que esto lo digo porque últimamente me está pasando mucho de subir fotos y la ve casi siempre el dueño y antes no me pasaba nunca yo cuando empecé en este mundillo nunca me imaginé que iba a ser esto así yo es que empecé la cuenta pues como ya he dicho para compartir mi pasión con la gente no sabía que iba a hacer tantas sesiones ni conocer a este tipo de gente yo simplemente iba a Madrid con mis amigos con la cámara a hacer fotos y luego poco a poco he estado creciendo y no sé hasta dónde voy y eso chavales, si queréis hacer sesiones lo importante siempre ir a muchos eventos hacer muchas fotos y ser amables y majos con la gente o sea, buena cara siempre y vosotros pensad eso porque yo no siempre me dicen que sí o sea, las sesiones ya lo he dicho antes y a vosotros si lo intentáis muchas veces os van a decir que no pero no pasa nada o sea, seguid intentándolo y así lo vais a conseguir bueno, espero que os haya gustado este vídeo os haya servido de algo yo seguiré subiendo mis fotos y espero que os guste